Bueno, el doctor Pablo Díaz Cisneros, director general del programa de Enfermedades Crónicas No Transmisibles. Bueno, contanos un poquito esto, Pablo, que decías, que vos le agregaste el tema de programas, para que quede claro. A ver, porque podríamos decir de otra manera, más precaria o más casera, director del dispensario, pero no es tan así. ¿O no es sólo eso? No, no, claro. Está bien la pregunta. En realidad, esta dirección, como dirección general, tiene una articulación con todos los directores de los diferentes hospitales y de salud comunitaria, que vendrían a ser los centros de atención primaria, ahora se los llama salud comunitaria, y además con la jefatura del dispensario, que como no tiene rango de hospital, a pesar de que es una institución de, digamos, segundo nivel, es de mediana complejidad, y le faltan algunos elementos como para que pudiera llegar a tener categoría de hospital, por eso no tiene director propio, sino que tiene una jefa, que hasta ahora es jefa de servicio, porque se llama servicio neumotisiología, servicio provincial de neumotisiología. Volviendo al tema, yo le agregué programa porque en realidad es un programa porque busca de alguna manera ordenar todo lo que tiene que ser la prevención, promoción, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades crónicas no transmisibles, que son las que tienen mayor prevalencia en la mortalidad. Por ejemplo, cuando hablamos de enfermedades crónicas no transmisibles, ¿a cuáles nos estamos refiriendo, entre otras? Y, por ejemplo, en primer lugar, a las enfermedades cardiovasculares, también nos referimos a las enfermedades respiratorias crónicas, en un tercer lugar a la diabetes, hipertensión. Entonces, ¿qué ocurre? También está la obesidad, el tabaquismo, o sea, que ya va más a un tema de una adicción a un tóxico, que evidentemente también inciden entre ellas, cuando se dan en forma concomitante, inciden entre ellas en aumentar todavía el riesgo de vida, ¿no es cierto?, y de calidad de vida también. Entonces, un poco la idea es que se entienda que no es que yo voy al dispensario como director del dispensario, el dispensario tiene una jefa, es provincial y tiene su propia estructura. Lo que nosotros tenemos es, a través de un convenio que está pronto a firmarse, un acuerdo de colaboración y reciprocidad que permite, de alguna forma, que el que hoy llamamos dispensario, pase a integrar desde el punto de vista del orden y desde el punto de vista de poder, este, trabajar en conjunto con las políticas de salud que se buscan para el partido de Tandil, y no que trabaje como un ente totalmente autónomo, sin, digamos, una relación directa con lo que viene a ser la política de salud que marca en este caso el intendente, el doctor Lungui, que es justamente la máxima autoridad. Es un poco para que quede claro, ¿no?, cómo es la cuestión. Bien. Así lo trato de explicar. Bien. Pablo, ¿y continúan algunos talleres, cursos, como por ejemplo, dejar de fumar? ¿Cómo están estos programas? Bueno, es una muy buena pregunta también, porque en realidad esto viene a aclarar algo que dije anteriormente en otra nota, días pasados, que el dispensario nunca se pensó en cerrar, sino al contrario, en fortalecerlo, agregándole otras especialidades que hoy no tiene, por ejemplo, justamente la diabetología. O sea, y los cursos que se dan, se van a seguir dando, y además hay otra cosa que rescatar, que es muy importante, porque uno no tiene que venir como que América se acaba de descubrir, sino que realmente el dispensario, como lo conocemos hoy, hace muchos años, que viene trabajando y muy bien en la mayoría de las enfermedades crónicas no transmisibles, y también la tuberculosis, algunas otras enfermedades infecciosas referidas también al aparato respiratorio, que son las que de alguna manera, estas olas, pasarían a tratarse más que nada en los hospitales que pertenecen al sistema integrado de salud. En este caso al hospital Santa Marina, el hospital de niños principalmente. Bien. Bueno, ahí está la explicación. ¿Cómo está el funcionario? ¿Queda mal que digamos el dispensario todavía? ¿Qué opinás? No, porque... Porque la gente lo conoce popularmente así, pero vale la explicación que vos hiciste. ¿Puedo dar una marca? Sí. En una época uno decía, me compré la Gillette. Sí. Y la marca era cualquiera. Correcto. Bueno, esto es lo mismo, o la Virome, por ejemplo. Y sin embargo, en realidad, la tecnología de la Gillette o de la Virome, en realidad se reproduce en infinidad de marcas. Claro, pero todos entendíamos de qué hablábamos. Es una marca registrada el dispensario. Claro. Eso es lo que pasa. Entonces, la gente no lo va a dejar de llamar el dispensario. ¿Cuál? Pero de todas maneras, lo lógico es que tenga el nombre que corresponde a lo que va a hacer. Lo lógico. Me voy al centro de enfermedades, no transmisiste... No, no terminás más. No terminás más. Bueno, ¿cómo está trabajando ahora el dispensario o el centro de enfermedades no transmisibles? Contanos un poco ya desde adentro. ¿Con qué te encontraste? Bueno, ¿y qué impronta le estás dando? Bueno, en realidad, en este momento, fundamentalmente, no es que le estemos dando una impronta en especial, porque ellos están trabajando, como les decía, en estas enfermedades hace muchos años. Tienen una metodología que es muy buena. Lo que nosotros estamos haciendo es tener reuniones periódicas. Cada tanto voy, hablo un poco con la gente, con los profesionales, profesionales. Hemos tenido una reunión ahí a fines de verano, principios del otoño. Y su jefa, por ejemplo, realmente concurre a todas las reuniones de salud de los días martes. Es una más dentro de estas reuniones de directores. Y, en ese sentido, lo que estamos haciendo es tratar de ver, bueno, cómo vamos a empezar a funcionar a partir de que se firme el acuerdo. La idea, justamente, es lograr el mayor consenso dentro de los profesionales y dentro de los no profesionales, para que podamos tener el mejor resultado. Como, en realidad, no les vamos a alterar prácticamente lo que vienen haciendo. Yo creo que, en ese sentido, la respuesta va a ser muy buena. Se siguen, por ejemplo, con los cursos. Una de las cosas más famosas, por ahí, el dispensario, es el tema de los cursos para estar de fumar, que a muchos les ha dado muy buen resultado. ¿Continúa con eso? Eso sí, por supuesto. Por supuesto, tiene una coordinadora de ese curso, que es la doctora Catarina Venecio, que justamente es la que los reta bastante, le dice, no hiciste bien los deberes y demás. Sí, es una genia, Catarina Venecio. Es genial, porque además tiene una fortaleza y tiene un empuje que... Es neumonóloga ella. Ella es neumonóloga, sí, sí, sí. Pero, a veces, no solamente hay que ser, sino que hay que tener actitud. Y ella tiene actitud, porque realmente quiere que la persona deje de fumar. Que no es lo mismo que decir, mirá, tendrías que... Pablo, y fortalecer estas cuestiones de diabetología, lo que vos recién nos decías que tenías intenciones de sumar en el ex dispensario, ¿cuánto vamos a tener que esperar? ¿Es viable que se concrete este año? Yo creo que sí, yo creo que este año se va a concretar. En realidad, la demora, más que nada, yo te diría que no es tanto de parte nuestra, sino que es de parte de algunos requisitos de último momento que nos pidió la provincia, que creo que estamos en condiciones de poder cumplir y que se están justamente trabajando más que nada desde el área de legales y también desde obras públicas y demás. O sea que en ese sentido se está trabajando bien, estamos teniendo reuniones con todos los sectores y me parece que inclusive nos dijeron que el convenio para hacer... porque nosotros vieron que llevamos un convenio nuevo que era más ajustado de lo que realmente se pretendía y además quedaba algunas garantías sobre el personal que no estaban tan explícitas en el primer convenio y queríamos nosotros en ese sentido asegurarle a la gente que no iban a tener inconvenientes. Y entonces nos dijeron que desde el punto de vista técnico está perfecto, no habría inconvenientes para firmarlo. Pero hay algunos detalles que no son del convenio específicamente que tienen que solucionarse antes de poder los firmar. Y la provincia lo puso como condición. Entonces, en eso estamos tratando de acercarnos a lo que piden. Está el doctor Pablo Díaz Cisneros. Acá hay una pregunta que la voy a... en realidad hay una reflexión que la voy a transformar en pregunta. Hacen referencia al tema de las historias clínicas de los pacientes. Entonces, más allá de que aquí hacen una afirmación, yo la transformo en pregunta y te consulto. ¿Cuándo van a poder verse en red como por ahí se ve desde otros centros de salud? Las historias clínicas de los pacientes. Sí, esas historias clínicas. Está la gente del área de informática del Sistema Integrado de Salud trabajando en ese tema. Ya están empezando a instalar. ¿Por qué? ¿Qué sucede? La provincia tiene otro sistema. Es un sistema complejo que es con el que trabaja en el resto de los centros de la provincia y que tiene que ver con algo bastante intrincado porque está los datos de los pacientes y al mismo tiempo la facturación de obras sociales que van a un centro donde se realiza, digamos, todo el cálculo de lo que se debe asignar por el sistema SAMO, que es un sistema de distribución que tiene de parte de la facturación entre el personal y para compra de equipamiento, insumos también. Entonces eso tiene él propio. El Sistema Integrado de Salud tiene otro. ¿Pero qué sucede? Cuando yo llegué a esta dirección y empezamos a conversar del tema, estuve analizando qué es lo que sucedía y un poco les pude mostrar y a partir de ahí pudimos avanzar bastante en ese sentido que se podía integrar perfectamente bien el sistema porque pueden trabajar en paralelo. O sea, lo que es el sistema administrativo y de facturación puede seguir trabajando de la manera que lo hizo hasta ahora y en paralelo instalar la red que tenemos nosotros dentro del dispensario para que los profesionales carguen la historia clínica directamente allí y entonces puedan trabajar en red con el resto de los centros. En el próximo bloque hablaremos de algunas cuestiones políticas. Política, Marcos Nicolini, Gonzalo Santamarina. Le voy a preguntar también sobre el aborto, aprovechando que es político y médico. No hay ningún problema. Acá Mariano nos dice, soy Mariano Islas, escuchándolos volviendo desde Junín. Ah, mira qué bien. Sí, y también dice que, bueno, participa, dice el local de Noble, está en Carrefour de Panamá. Bien. Bueno, vamos a empezar junto al doctor Pablo Díaz Cisneros para hablar un poco de política en este bloque y ver cómo encuentra la realidad y la actualidad del PRO específicamente aquí en Tandil. Bueno, nosotros estamos en particular, estamos siguiendo una línea de conducción que la estamos llevando adelante con Gonzalo Santamarina, ustedes eso lo saben muy bien. Y realmente estamos muy cómodos y trabajando mucho. La verdad que consideramos que desde la llegada de Gonzalo realmente le hemos dado una dinámica que estaba un poco baja en el año anterior. hemos tenido un crecimiento importante y además es una persona que justamente ha traído y sigue trayendo diferentes cosas de interés para Tandil y se ha aplicado mucho en su tarea específica como director regional de empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación, en este caso para la provincia de Buenos Aires, antes estaba para acá, para la provincia de Buenos Aires, ahora está en trabajo y empleo. Bueno, le toca la doble tarea, como ya lo dijo, pero desde allí realmente ha bajado muchas herramientas y además, por supuesto, tiene una gran relación política y de amistad con la gobernadora María Eugenia Vidal. ¿Lo ve como candidato a intendente a Gonzalo? Yo creo que Gonzalo puede ser un excelente candidato a intendente, como hay otros, pero en este momento Gonzalo no está pensando en eso, sino que está pensando en fortalecer nuestro espacio político y además cumpliendo con un mandato que le dio la gobernadora, que es justamente fortalecer el espacio Cambiemos desde nuestro lugar del PRO como integrantes de esta coalición de gobierno. Ahora, fortalecer el espacio Cambiemos, digamos, Gonzalo viene trabajando ya desde hace bastante tiempo, sin embargo la gobernadora en las últimas elecciones dijo, bueno, le dio el poder a Lungui para que determine quiénes van en la lista. Es cierto. Digo, hay algo por lo menos contradictorio. La pregunta es, ¿se ve algo diferente para el 2019 en ese sentido? Nosotros pensamos que realmente, así como lo que pasó con el intendente en cuanto al armado de las listas el año pasado, fue una estrategia que él mismo asumió que era la que él pensaba que era la mejor para Tandil y la gobernadora en ese sentido justamente le dio a los intendentes la libertad de armar la lista como les pareciera mejor. No le fue mal. No le fue mal, es cierto. Por eso realmente de alguna manera, pero eso no quiere decir que a lo mejor si se hubieran integrado más las listas, a pesar de que integramos una consejera escolar que es Verónica Rizardi, de todas maneras pensamos que a lo mejor le podría ir mejor, pero de todas maneras uno cuando mira hacia atrás y hace el análisis, bueno, ¿cómo le fue? Y le fue muy bien, le fue muy bien, mantiene el liderazgo, fue una de las mejores elecciones que ha tenido, la gente lo acompaña y entonces evidentemente uno tiene que reconocer que en ese sentido le ha ido muy bien. Por otra parte, nosotros que no haya abierto la lista para concejales, no significa de ninguna manera que por ese motivo nos vamos a poner de la vereda de enfrente y empezar a trabar una coalición que tenemos claramente que nosotros seguir en el sentido de colaborar y poner todas nuestras capacidades en función de todos los vecinos de Tandil, porque eso es lo que la gente quiere, la gente no quiere que los políticos se estén peleando todo el día, lo que quiere es que por unas cuestiones de tipo partidario, lo que quiere es que le resuelvan los problemas. Y en realidad yo creo que independientemente de cuál sea nuestra extracción política original sobre los temas en donde coincidimos que realmente son de interés general para la gente, tenemos que dejar de lado ese tipo de cosas que son de alguna manera egoístas y mezquinas para realmente hacer lo que hay que hacer, que es lo que dice nuestro presidente, hacer lo que hay que hacer, que es justamente tratar de darle las mejores soluciones a la gente. Bien, ¿y qué idea tenés o cuál es tu pensamiento respecto al lanzamiento también de Marcos Nicolini, junto a Claudio Erzinger, del tercer milenio, ¿cómo es que es? Del Ateneo. Ateneo, sí. Ateneo del tercer milenio. Del Ateneo del tercer ciclo que es. Correcto. De Marcos Nicolini, ¿cómo lo has visto? ¿Crees que va en contra del acuerdo del Bicentenario, que suma? No creo que vaya en contra del acuerdo del Bicentenario. Me parece que de alguna manera mucha gente lo ha visto también como una especie de pre-lanzamiento de una campaña, pero de todas maneras lo importante de esto, o sea, primero, no creo que haya sido el momento a lo mejor. Hacer un pre-lanzamiento de campaña. Bueno, lo que pasa es que no lo tomaron como tal, lo lanzaron como un Ateneo del tercer milenio, eso me pareció muy inteligente, pero mucha gente entre líneas leía otra cosa. De todas maneras lo que yo digo es, si vienen para sumar, como dije ayer sobre una pregunta que me hicieron sobre D'Alessandro, si vienen para sumar, me parece fantástico. Creo que hay que sumar todas las voces posibles para tratar de mejorar la calidad de vida de la gente. Y me parece también que es una propuesta interesante, con una mirada diferente, pero que creo que debería sumarse al acuerdo del Bicentenario. O sea, creo que no tendría que quedar afuera del acuerdo del Bicentenario. Me parece que lo mejor que se puede hacer es mostrarlo de esta manera, si es que realmente es así. Porque si no lo que la gente puede llegar a ver, no digo por ahí algunos que son más entendidos en la política o en cómo es el entramado, que entonces lo ven de otra manera, pero el ciudadano común también puede ver como que, bueno, se están poniendo en la vereda de enfrente. Todos sabemos que Marcos Nicolini, que además es una excelente persona, hemos tenido una relación muy buena de muchos años antes, cuando yo estaba en el hospital y antes de que estuviera en el Consejo Deliberante, así que le tengo muchísimo respeto. ¿Hemos tenido porque ya no la tienen más? No, digo hemos tenido porque en este momento nos encontramos mucho menos. Entonces realmente, bueno, en las oportunidades que tenemos, pero nos vemos menos porque él sigue en el Consejo Deliberante y yo estoy exactamente a 25 cuadras y no nos encontramos tanto en el Consejo. Pero lo cierto es que creo que en ese sentido, ya sabemos que tiene una mirada diferente de la que tiene el Dr. Lung y sobre temas que realmente son de importancia. Eso no lo tengo que decir yo, me parece que él lo ha manifestado. Y tampoco está mal, porque si todos pensáramos igual no podríamos cambiar nada. Doctor Pablo Díaz Cisneros, muchísimas gracias y seguiremos charlando en cualquier momento. Muchas gracias. Muy amable por venir. Gracias a ustedes por invitarme, como siempre. El Dr. Pablo Díaz Cisneros.